Dime que me extrañas Que te equivocaste Que estabas molesta Y por inmadura Fue que lo aceptaste Seremos discretos No tendrás problemas Nadie va a enterarse Te doy mi palabra Mi niña no te vas Sé que te comes las uñas Y le das mil vueltas No es lo que esperabas Porque no me cuentas Que es un mentiroso Que te ha confundido Que solo al principio Era divertido Y ya ven a mis brazos Que si está dormido No escuchará el ruido Que harán tu zapato En tan pocos días No puedes amarlo Regresa conmigo Tienes que intentarlo Agarra tus cosas Déjale un escrito En donde le digas No te necesito Y ya ven a mis brazos Que estaré contenta Cuando escuche el ruido Que harán tu zapato Y ya ven a mis brazos Ven a recostarte Amor en mi pecho No lo justifiques Ni lo consideres Porque él no lo ha hecho Sé que te comes las uñas Y le das mil vueltas No es lo que esperabas Porque no me cuentas Que es un mentiroso Que te ha confundido Que solo al principio Era divertido Y ya ven a mis brazos Que si está dormido No escuchará el ruido Que harán tu zapato En tan pocos días No puedes amarlo Regresa conmigo Tienes que intentarlo Agarra tus cosas Déjale un escrito En donde le digas No te necesito Y ya ven a mis brazos Que estaré contenta Cuando escuche el ruido Que harán tu zapato Que mohon Y ya ven a mis brazos Ritual Mira Tuункes Toda la ley Y ya ven a mis brazos ¡Vá 부분! Sí, sí, sí nutrients ¡Vámonos что στirus Seguire Cuаксим Gracias. Me da terror que me descubra mi segunda vida Que se me escape el nombre de ella en cualquier momento Ya se da cuenta que mi ropa huele a piel ajena Me da vergüenza imaginar que sepa que le miento Me da coraje ser el pez que se trajo el anzuelo Para caer entre las redes de esta situación De enamorarme de dos ángeles al mismo tiempo Sin alguna ese ha sido mi más gran error ¿Y ahora cómo le hago para apagar el fuego? Que me está atormentando y me alimenta el ego Pero no está matando porque a las dos las quiero La mitad de mi vida está perdida en un secreto Porque mi corazón lo he repartido sin derecho Una con mi apellido esperando en la casa Y la otra contando los días que pasan Para volver a vernos desbordando de deseo Con los labios hambrientos de comernos pies a beso La mitad de mi vida es la mentira Más bella no pudiera elegir Yo las amo a las dos Moriría sin ella Siento un vacío por dentro Lo que me está consumiendo que me está consumiendo Mi corazón no entiende el daño que está haciendo Pero me está matando porque a las dos las quiero La mitad de mi vida está perdida en un secreto Porque mi corazón lo he repartido sin derecho Una con mi apellido esperando en la casa Y la otra contando los días que pasan Para volver a vernos desbordando de deseo Con los labios hambrientos de comernos pies a beso La mitad de mi vida es la mentira Más bella no pudiera elegir Yo las amo a las dos Moriría sin ella Y la otra contando los labios hambrientos de comernos pies a beso Que cuando te vas Que cuando llegas Te gusta ser Como yo no he sido Contigo Yo te respeto Te doy tu lugar Tú me das menos Y cada vez más Menos me das Menos me das Quiero entenderte, quiero creerte Pero si no cambias, tengo que dejar de verte Es muy probable que se termine lo que empezó No eres quien eras, en un principio eras mejor Y es que hablas de no sé quién De no sé qué Dime por qué Si yo te he dado lo mejor Calidad y cantidad de amor Calidad y cantidad de amor Y es que nunca vas a poder Dejar de ser Mala conmigo Y tengo que desaparecer Peleas y reclamas sin tener razón Y la decisión Es terminar La relación Y es que hablas de no sé quién De no sé qué De no sé qué Dime por qué Si yo te he dado lo mejor Calidad y cantidad de amor Calidad y cantidad de amor Y es que nunca vas a poder Dejar de ser Mala conmigo Mala conmigo Calidad y cantidad de amor Mala conmigo Mala conmigo Mala conmigo Está muy bonita Ahorita vamos a ver Sí, claro Sí, me fascina No, vente ¿Cómo que Branco? Mala conmigo Bien Mala conmigo Mala conmigo Dani Talía Pueña Mala conmigo Quince Te lo haces Te lo haces Dismó Que wounded Abuel madera Visual Sleep Os Nunca lo entendí Tú me diste todo y yo jamás te daba lo que merecías Cuántas veces te he visto llorar y ha sido culpa mía Entre más buen eras tú conmigo yo más te ofendía Siempre te ignoré No te daba el tiempo ni las atenciones que necesitabas Cada noche me pedías un beso y te daba la espalda Te comprendo si ya te cansaste y tiraste la toalla Me va a pesar, yo sé bien que me va a pesar Cuando te vea con alguien más y te empiece a besar No valore lo que me dabas Tu corazón lastimaba, solo te hacía llorar Me va a pesar, yo sé bien que me va a pesar Pero las cosas son así Hoy me toca a mí sufrir Aunque haga lo que haga Ya por mí no sientes nada Ya de plano te perdí Siempre te ignoré No te daba el tiempo ni las atenciones que necesitabas Cada noche me pedías un beso y te daba la espalda Te comprendo si ya te cansaste y tiraste la toalla Me va a pesar, yo sé bien que me va a pesar Cuando te vea con alguien más y te empiece a besar No valore lo que me dabas Tu corazón lastimaba, solo te hacía llorar Me va a pesar, yo sé bien que me va a pesar Me va a pesar, yo sé bien que me va a pesar Pero las cosas son así Hoy me toca a mí sufrir Aunque haga lo que haga Ya por mí no sientes nada Ya de plano te perdí Hijo, ¿cómo estás? ¿Cómo tendrías ganas de verte? Ven para acá, mi abrazo ¿Y tu mami? ¡Mamá! Hola, ¿cómo estás? ¿Qué haces acá? Me voy a buscarlos Pero no queremos verte, vete de mi casa Ya vete, nos hiciste mucho daño Es que yo tengo muchas ganas de verlo Pero no, ya vete de mi casa Vete de mi casa, por favor Ya vete A ver, ¿qué está pasando aquí? Prometo que voy a cargar Por favor, si no tienes tomado No vas a conseguir nada así Pues sí, pues es que es mi familia Necesito que me dé otra oportunidad Sí, pero mejor vámonos En esta forma, pues ahorita ya están pegados Todo el barrio Bueno No hay nada que no puedas oír Me está hablando un ex Permíteme, deja ponerla en su lugar Voy a ponerla en su lugar ¿Qué diablos quieres? ¿Qué parte del no lo entiendes? Vete contiente de la gana Y no vuelvas a hablar Está escuchando ¿Quién te ha sufrido? Y la verdad es que lo hace ¿Qué parte del no lo entiendes? 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 Si quieres oír los besos Pon el altavoz Y muertes celos de rabia Que al cabo que no sabes dónde estoy Yo solamente me estás reclamando No pasó absolutamente nada Tú no me estabas haciendo caso Una salidita O sea, vas Y le coqueteas al primer tipo Que le encuentras ahí No estaba coqueteando con nadie Estaba hablando Porque tú no me estabas poniendo atención Y no me dejes hablando sola Carajo Te estoy diciendo ¿Qué diablos quieres? ¿Qué parte del no lo entiendes? Vete consciente de la gana Y no vuelvas a hablar Está escuchando ¿Quién te ha sufrido? Y la verdad es que lo hace Mucho mejor que tú Si quieres oír los besos No apelgues quedarte ahí No puedo perder el tiempo Ella me hace sentir Te dejo a ti que decidas Si vas a colgar o no Si quieres atormentarte Con el altavoz Y muere de celos Y de rabia Y al cabo que No sabes dónde estoy ¿Cómo está mi hombre? El más exitoso del mundo Este hay que celebrarlo Bendito sea Dios Te cuelgo porque tengo gente ¡Compadre! ¡Compadre! ¿Cómo estamos? Qué bueno verlo Dejando que hicimos el negocio Gracias a Dios Y a su ayuda Aquí estamos Llegó justo a tiempo Para empezar a hacer No hombre Muchas gracias Póngate cómodos Voy para algo para brindar Gracias Muchas gracias Muchas gracias a usted Por todo lo que me ha ayudado Al contrario Ya saben El chiste es que salen Se va a poner bueno Se va a poner bueno Gracias Vendemos por su éxito Muchas gracias Muchas gracias Jorge Medina Jorge Medina ¿Qué soy yo? Quedo a ser estado Bajo los cargos De abuso de confianza Fraude y evasión fiscal Muchachos Quédenselo ¡No! 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 ¡ lawyers ¡No! ¡No hay no! ¡Gracias! No te deseo mal porque te hayas marchado A lo mejor de plano yo no era el indicado Se fue la posibilidad de estar siempre a tu lado Y no pierdas el tiempo tratando de olvidarme Porque lo que vivimos no se olvida en una tarde Y ya tarde será para recuperarme Te van a platicar de mí y van a preguntar también ¿Qué fue lo que pasó si se miraban tan felices? Y se mojaran tus ojos, tus ojitos hermosos Te van a platicar de mí las noches y el sillón aquel Que guardan los secretos que solo tú y yo sabemos Y se mojaran tus ojos, tus ojitos hermosos Y aunque quieras volver ya no vas a poder Yo ya te perdí la fe Te van a platicar de mí y van a preguntar también ¿Qué fue lo que pasó si se miraban tan felices? Y se mojaran tan felices? Y se mojaran tus ojos, tus ojitos hermosos Perdí la fe No, 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 no. Estos son los papeles del negocio que te platicé para que me los sirves, por favor. Perfecto. ¿Pero ya lo revisé en jurídico? Lo revisé yo, personalmente, y todo está perfecto. Entonces me recomiendas que lo firme a ojos cerrados. A ojos cerrados. Mi amigo, entro yo y en cinco minutos entran ustedes, ¿entendido? Ok, perfecto. ¿Qué pasó, patrón? ¿Qué pasó, oiga? ¿Cómo está el muchacho? Bien, bien, aquí andamos cuidando a su pendiente. Ya sabe que no debe tener contacto con el exterior, ¿no? Afirme, patrón. Ahí le va, no se preocupe. Ahí estamos, a la orden, ya sabe. Ánimo. Tú no te preocupes, yo me encargo. Todo va a estar bien, no pasa nada. Confía en mí. Esto no se va a quedar así. Doctor, ¿cómo está mi marido? Papá, mi esposo está grave. Tranquila, hija. Todo va a salir yo, no te preocupes. Ella es hermosa, ¿verdad? Sí, debe de estar orgulloso de su familia. Sé que eres un buen hombre. Dejo a mi familia en tus manos. Dejo a mi familia en tus manos. Me miras, me tomas de la mano, y me pides que me sienta a tu lado en el sofá. Que extrañas cada noche de locura, el besito que te daba en la mañana al despertar. Que me amas, que de eso no tenga duda. Pero que extrañas al hombre que ella te enseña a besar. Que te hace falta. Te hace falta que te diga, que te quiero, que te amo. Que recorra con mis manos, cada rincón de tu cuerpo. Que te des tú, dejo un beso. Que tú sí que lo haga cada noche, no importa que estés dormida. Que quiero sentirte viva. Que porque de vez en cuando, no te invito a una copa. Que tú quieres embriagarte. Y que te quita la ropa. Y que te hague el amor como lo hacía cuando aún éramos novios. Que estás viva todavía. Que quieres sentirte mía. Que extrañas cada foro de mi piel. Arroyadora. 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 La lluvia cae mojando la ventana y la brisa sopla fuerte como si quisiera hablar Una lágrima corre por tu mejilla, nada puede detenerla, se le ve que lleva afán Que me amas, que susurras al oído, pero que extrañas al hombre que aún ya te enseño a besar Que te hace falta, que hace falta que te diga que te quiero, que te amo Que me borra con mis manos cada rincón de tu cuerpo, que te des tuve con besos Y que lo haga cada noche, no importa que estés dormida, que quiero sentirte viva Que porque de vez en cuando no te invito a una copa, que tú quieres embriagarte Y que te quite la ropa, y que te haga el amor como lo hacía cuando aún éramos novios Que estés viva todavía, que quieres sentirte mía, que extrañas que lo atoro de mi piel Que hace falta que te diga que te quiero, que te amo Que recorre con mis manos cada rincón de tu cuerpo, que te des tuve con besos Y que lo haga cada noche, no importa que estés dormida, que quiero sentirte viva Que porque de vez en cuando no te invito a una copa, que tú quieres embriagarte Y que te quite la ropa, y que te haga el amor como lo hacía cuando aún éramos novios Que estés viva todavía, que quieres sentirte mía, que extrañas que lo atoro de mi piel Lo hiciste otra vez, eres más inteligente que hermosa Pero más mala que las dos cosas Jugaste otra vez, porque volviste y me insistías Si en realidad tú no me querías Y entraste poco a poco por donde sabías Juraste que esta vez ya no me fallarías Y acariciaste el alma con mentiras Y todo esto no lo merecía Volviste para asegurar que aún te quiero Y sin pensar un poco en mí Te aprovechaste de este amor sincero Tan solo para alimentar tu ego Y yo creí que tú me amabas Que tonto fui por no pensar Si ya te conocía Seguramente esto habría que pasar Pero este amor Pero este amor me tuvo ciego Volví a dejar todo por ti Planeaste bien tu juego Y como siempre fui yo el que perdí Y ahora que has terminado tu obra Y que me tienes a tus pies Me abandonas otra vez Y entraste poco a poco por donde sabías Juraste que esta vez ya no me fallarías Y acariciaste el alma con mentiras Y todo esto no lo merecía Volviste para asegurar que aún te quiero Y sin pensar un poco en mí Te aprovechaste de este amor sincero Tan solo para alimentar tu ego Y yo creí que tú me amabas Que tonto fui por no pensar Si ya te conocía Seguramente esto habría que pasar Pero este amor me tuvo ciego Volví a dejar todo por ti Planeaste bien tu juego Y como siempre fui yo el que perdí Y ahora que has terminado tu obra Y que me tienes a tus pies Me abandonas otra vez Y ahora que has terminado tu obra Y que me tienes a tus pies Me abandonas otra vez Cedí Cedí Porque me dio la gana Porque trae el antojo Y con tantas fotos Ya la deseaba Cedí 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 Porque la vida es una ¿Con qué te importas? ¿Con qué te importas? La vida es corta Cedí Pues sí En tu nombre En tu nombre Cedí Cedí Porque ella andaba sobre Cedí 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 Porque ella andaba sobre Cedí 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 Que después que te divierte lo abandonas Hoy sin remordimiento dices que te dejé sola Y para colmo de mis males solamente Dios sabe Lo mucho que te quiero y lo que te he defendido La gente lo curaba No me convenía que tú no eras buena Y yo que no veía pues a mí no me importaba Porque yo me he soñado toda mi vida junto a ti Mientras tú te reías de mí Ahora me doy cuenta En ti no hay inocencia Tienes corazón de piedra Pues no te importo hacerme sufrir Arroyatora Me voy a escucharte El mal ya está hecho Yo sigo en tu vida Solo tu desecho Que después que te divierte lo abandonas Hoy sin remordimiento dices que te dejé sola Y para colmo de mis males solamente Dios sabe Lo mucho que te quiero y lo que te he defendido La gente lo curaba No me convenía que tú no eras buena Yo que no creía pues a mí no me importaba Porque yo me soñaba Toda mi vida junto a ti Mientras tú te reías de mí Ahora me doy cuenta Que en ti no hay inocencia Tienes corazón de piedra Pues no te importo hacerme sufrir Tú pidas que comer con tal de verte bien Y yo, yo así te amo No tienes que tener una figura ideal, no Ni el vientre plano Te quiero por ser como eres Porque como soy Tú me quieres El amor, mi niña Es al natural No le hace falta Tinte a tu cabello Así luce bello Así me enamoraste Por tu dulzura Yo estoy contigo Y te he elegido Porque te admiro Como mujer Por tus tapones Te ves más alta Pero me encanta Cómo me besas Cuando te paras Sobre mis pies Por tu dulzura Por tu dulzura Tú cuidas tu vestido Yo te quiero así Así Como te levantas No tienes que cubrir de crema Me piensas tu piel No Tú así Me encantas Te quiero por ser como eres Porque como soy, tú me quieres, el amor mi niña es tan natural No le hace falta, tinte a tu cabello, así luce bello Así me enamoraste, por tu dulzura, yo estoy contigo Y te he elegido, porque te admiro como mujer Por tus tacones, te ves más alta, pero me encanta Como me besas, cuando te paras Sobre mis pies Sobre mis pies Sobre mis pies Te abrazo despacito y te digo al oído Que muero por besarte y amanecer contigo Conoces mis miradas, tú sabes lo que pido Cuando me pongo intenso, romántico atrevido Y espero esa sonrisa, porque así se te nota Te brillan los ojitos, te muerdes la boca Y eso es lo que más me provoca Y entre beso y beso decirte que te amo Y que tú me pidas que me calle con tu mano Que guardes silencio, que te desconcentro No puedo sacar de mi cabeza ese momento Tu mirada al ángel arañando el cielo Y entre beso y beso, suave y despacito Tú me pides más velocidad, otro poquito Y eso a mí me gusta, es lo que me enciende Por eso me encantas, porque siempre me sorprendes Hasta ya no tardes tanto Porque ya me urge tenerte Y entre beso y beso decirte que te amo Y que tú me pidas que me calle con tu mano Que guardes silencio, que te desconcentro No puedo sacar de mi cabeza ese momento Tu mirada al ángel arañando el cielo Y entre beso y beso, suave y despacito Tú me pides más velocidad, otro poquito Y eso a mí me gusta, es lo que me enciende Por eso me encantas, porque siempre me sorprendes Hasta ya no tardes tanto Porque ya me urge tenerte Y entre beso y beso decirte que te amo Y que tú me pidas que me calle con tu mano Que guardes silencio, que te desconcentro No puedo sacar de mi cabeza ese momento Tu mirada al ángel arañando el cielo Y entre beso y beso, suave y despacito Tú me pides más velocidad, otro poquito Y eso a mí me gusta, es lo que me enciende Por eso me encantas, porque siempre me sorprendes Hasta ya no tardes tanto Porque ya me urge tenerte Porque ya me urge tenerte Ya no te buscaré Te estuvo bueno de pedir perdón Se acabaron mis argumentos No tengo más opción Que desprenderme de tu cuerpo Y del aroma que dejaste en mí Ya no te buscaré Me iré lejos de ti Ya no te robaré Perdí mi tiempo al querer volver Se agotaron mis energías Te hice entender Que aunque me equivoque Es cierto Eres algo muy normal Y ese error tal vez Fue tu pretexto perfecto Para separarte de mí A lo mejor ese no fue problema A lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto Para irte A lo mejor tus brazos eran falso Y en mí buscabas un placer de un rato Por eso ya no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré A lo mejor ese no fue problema A lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto para irte A lo mejor tus brazos eran falso Y en mí buscabas un placer de un rato Por eso ya no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré Ojalá que me olvides en sus brazos amor Que te llene de besos Que te llene de besos Y que sea tu motor Para que no me llames Para que no preguntes por mí Ojalá 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 que te entienda Ojalá que te dé Ojalá que te dé Lo que yo no te di Que tu vida Que tu vida cambie para mí Que te quiera mucho Que te quiera mucho y tú también Que te logres despegar de mí Yo procesaré Yo procesaré Que te perdí Que al final me logres olvidar Y que no te pongas a llorar Y que no te pongas a llorar Cuando alguien te diga que estoy fiel Y que me ha besado No sé quién Que te quiera mucho y tú también Que tu vida cambie para mí Que te quiera mucho y tú también Pero al final que te quiera mucho Y que no te pongas a llorar Cuando alguien te diga que estoy fiel Y que me ha besado No sé quién Nuestro amor no pudo ser Ya lo debes entender Ya no extrañes Más mi piel Cuéntame que escondes tras de tu mirada Dime en este bastante lo que te haga falta Yo estaré contigo para protegerte Quiero ser el ángel que cuide tu alma No dejes nada, borre tu sonrisa Eres tú la niña que siempre soñaba Por verte feliz cualquier cosa yo haría Contigo plenamente de ti enamorada Tienes la fragancia de las flores del jardín Todas las mañanas brilla el sol gracias a ti Hay tanta ternura dentro de tu corazón Más fue tu inocencia lo que a mí me cautivó Y cada día va creciendo más mi amor Y es por ti que la tristeza para siempre se marchó Doy gracias al destino que te puso en mi camino Niña de mi corazón Eres tan dulce como el agua de los ríos Hoy gracias a tu sonrisa mi vida tiene sentido Mi amor quiero decirte Que desde que apareciste Despertaste mi ilusión Niña de mi corazón Tienes la fragancia de las flores del jardín Todas las mañanas brilla el sol gracias a ti Hay tanta ternura dentro de tu corazón Más fue tu inocencia lo que a mí me cautivó Y cada día va creciendo más mi amor Y es por ti que la tristeza para siempre se marchó Doy gracias al destino que te puso en mi camino Niña de mi corazón Eres tan dulce como el agua de los ríos Hoy gracias a tu sonrisa mi vida tiene sentido Mi amor quiero decirte Que desde que apareciste Despertaste mi ilusión Niña de mi corazón Dime que mi corazón Si me extrañas Que te equivocaste Que estabas molesta Y por inmadura Fue que lo aceptaste Seremos discretos No tendrás problemas Nadie va a enterarse Te doy mi palabra Mi niña no te vas Sé que te comes las uñas Y le das mil vueltas No es lo que esperabas Porque no me cuentas Que es un mentiroso Que te ha confundido Que solo al principio Era divertido Y ya ven a mis brazos Que si esta dormido No escuchara el ruido Que harán tu zapato En tan pocos días No puedes amarlo Regresa conmigo Regresa conmigo Tienes que intentarlo Agarra tus voces Déjale un escrito En donde le digas No te necesito No te necesito No te necesito Y ya ven a mis brazos Que estaré contenta Cuando escuche el ruido Que harán tu zapato No te necesito Ven a recostarte Amor en mi pecho No lo justifiques Ni lo consideres Porque él no lo ha hecho Sé que te comes Las uñas Y le das mil vueltas No es lo que esperabas Porque no me cuentas Que es un mentiroso Que te ha confundido Que solo al principio Era divertido Y ya ven a mis brazos Que si esta dormido No escuchara el ruido Que harán tu zapato En tan pocos días No puedes amarlo Regresa conmigo Tienes que intentarlo Agarra tus cosas Déjale un escrito En donde le digas No te necesito Y ya ven a mis brazos Que estaré contento Cuando escuche el ruido Que harán tu zapato No te necesito Gracias. 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 Vine. Yo te respeto, te doy tu lugar, tú me das menos y cada vez más, menos me das, menos me das. Quiero entenderte, quiero creer te, pero si no cambias Tengo que dejar de verte, es muy probable que se termine lo que empezó No eres quien eras, en un principio eras mejor Y es que hablas de no sé quién, de no sé qué Dime por qué, si yo te he dado lo mejor Calidad y cantidad de amor, calidad y cantidad de amor Y es que nunca vas a poder, dejar de ser Mala conmigo y tengo que desaparecer Él le hace y reclama sin tener razón Y la decisión es terminar la relación Y es que hablas de no sé quién, de no sé qué Dime por qué, si yo te he dado lo mejor Calidad y cantidad de amor, calidad y cantidad de amor Y es que nunca vas a poder, dejar de ser Mala conmigo y tengo que desaparecer Peleas y reclamas sin tener razón Y mi conclusión es que te falta corazón Y calidad y cantidad de amor Y cantidad y calidad de amor Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué tal? Hola, buenas tardes Adelante, por favor Muchas gracias Esta es la nueva colección que hemos importado de Italia Cualquier duda o sugerencia estamos a sus órdenes Muchísimas gracias, muy amable Con permiso ¿Viste el comisor? ¿Qué está? Sí Se ve bien bonito Y luego mira la sala aquella también está muy bonita Ahorita vamos a ver Sí, claro ¿Te gusta? Acuérdate Sí, me fascina No, vente Acá No, vente No, vente No, vente No, vente No, vente Nunca lo entendí Tú me diste todo y yo jamás te daba lo que merecías ¿Cuántas veces te he visto llorar y ha sido culpa mía? Entre más buena eras tú conmigo yo más te ofendía Siempre te ignoré No te daba el tiempo ni las atenciones que necesitabas Cada noche me pedías un beso y te daba la espalda Te comprendo si ya te cansaste y tiraste la toalla Me va a pesar, yo sé bien que me va a pesar Cuando te vean con alguien más y te empiece a besar No valore lo que me dabas, tu corazón lastimaba Solo te hacía llorar Me va a pesar, yo sé bien que me va a pesar Pero las cosas son así Hoy me toca a mí sufrir Aunque haga lo que haga Ya por mí no sientes nada Ya de plano te perdí Siempre te ignoré No te daba el tiempo ni las atenciones que necesitabas Cada noche me pedías un beso y te daba la espalda Me va a pesar, yo sé bien que me va a pesar Te comprendo si ya te cansaste y tiraste la toalla Me va a pesar, yo sé bien que me va a pesar Me va a pesar, yo sé bien que me va a pesar Cuando te vean con alguien más y te empiece a besar No valore lo que me va a pesar, tu corazón lastimaba Solo te hacía llorar Me va a pesar, yo sé bien que me va a pesar Pero las cosas son así Hoy me toca a mí sufrir Aunque haga lo que haga Ya por mí no sientes nada Ya de plano te perdí Hijo, ¿cómo estás? ¿Cómo tenía ganas de verte? Bien, para acá, en el brazo ¿Y tu mami? ¡Mamá! Hola, ¿cómo estás? ¿Qué haces acá? Me salió a buscarlos Pero no queremos verte, vete de mi casa Ya vete, nos hiciste mucho daño Es que yo tengo muchas ganas de verlo Pero no, ya vete de mi casa Vete de mi casa, por favor Ya vete A ver, ¿qué está pasando aquí? Prometo que voy a pasar Por favor, si tú tienes tomado No vamos a seguir nada así Pues sí, pues es que No soy mi familia, no necesito que me da otra oportunidad Sí, pero mejor vámonos Vamos a otro lado, mejor En otra forma, pues ahorita ya está pegado todo el barrio Bueno No hay nada que no puedas oír Si me está hablando, ¿quieres? Permíteme Deja ponerla en su lugar Voy a ponerla en su lugar ¿Qué diablos quieres? ¿Qué parte del no lo entiendes? Vete contiente de la gana Y no vuelvas a hablar Es para escucharlo ¿Quién te ha sufrido? Y la verdad es que lo hace Es un amor que muere Si quieres oír los besos No dejes quedarte ahí No puedo perder el tiempo Ella me hace feliz Te dejo a ti que decidas Si vas a colgar o no Si quieres atormentarte Con el altavoz Y muere de celos De rabia Y al cabo que No sabes dónde estoy Solamente me estás reclamando No pasó absolutamente nada Tú no me estabas haciendo caso Una salidita O sea, vas Y le coqueteas al primer tipo Que te encuentras ahí No estaba coqueteando con nadie Estaba hablando Porque tú no me estabas poniendo atención Y no me dejes hablando sola Carajo Te estoy diciendo ¿Qué diablos quieres? ¿Qué parte del mundo no entiendes? Vete con quien te dé la cara Y no vuelvas a hablar Está escuchando ¿Quién te ha sufrido? Y la verdad es que lo hace Mucho mejor que tú Si quieres oír los besos No apelgues quedarte ahí No puedo perder el tiempo Ella me hace feliz Te dejo a ti que decidas Si vas a colgar o no Si quieres atormentarte Con el altavoz Y muere de celos Y de rabia Y al cabo que No sabes dónde estoy ¿Cómo está mi hombre? El más exitoso del mundo Este hay que celebrarlo Bendito sea Dios Te cuelgo que tengo gente ¡Compadre! ¡Compadre! ¿Cómo estamos? Qué bueno verlo Dejando tu sinto de gozo Gracias a Dios Y a su ayuda Aquí estamos Llegó justo tiempo Para empezar a hacer No hombre Muchas gracias Pónganse cómodos Voy para algo para brindar Gracias Muchas gracias Muchas gracias a usted Por todo lo que me ha ayudado Al contrario Ya saben El chiste es que saben Se va a poner bueno Se va a poner bueno Gracias Vendemos por su éxito Muchas gracias Muchas gracias Jorge Medina Jorge Medina ¿Quién soy yo? Quedo a ser estado Bajo los cargos De abuso de confianza Fraude Y evasión fiscal Muchachos ¡Escríbenselo! 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 No te deseo mal, porque te hayas marchado A lo mejor de plano yo no era el indicado Se fue la posibilidad de estar siempre a tu lado Y no pierdas el tiempo, tratando de olvidarme Porque lo que vivimos no se olvida en una tarde Y ya tarde será para recuperarme Te van a platicar de mí y van a preguntar también ¿Qué fue lo que pasó si se miraban tan felices? Y se mojaran tus ojos, tus ojitos hermosos Te van a platicar de mí, las noches y el sillón aquel Que guardan los secretos que solo tú y yo sabemos Y se mojaran tus ojos, tus ojitos hermosos Y aunque quieras volver, ya no vas a poder Yo ya te perdí la fe Te van a platicar de mí y van a preguntar también ¿Qué fue lo que pasó si se miraban tan felices? Y se mojaran tan felices? Y se mojaran tus ojos, tus ojitos hermosos Perdi la fe ¡Gracias! Estos son los papeles del negocio que te platicé para que nos sirves, por favor. Perfecto. ¿Pero ya lo revisé jurídico? Lo revisé yo, personalmente, y todo está perfecto. Entonces me recomiendas que lo firme a ojos cerrados. A ojos cerrados. Mi amigo, entro yo y en cinco minutos entran ustedes, ¿entendido? Ok, perfecto. ¿Qué pasó, patrón? ¿Qué pasó, oiga? ¿Cómo están, muchachos? Bien, bien, aquí andamos cuidando a su pendiente. Ya saben que no deben tener contacto con el exterior, ¿no? Afirme, patrón. Ahí le va, no se preocupe. Ahí estamos, a la orden esa. Ánimo. Tú no te preocupes, yo me encargo. Todo va a estar bien, no pasa nada. Confía en mí. Esto no se va a quedar así. Doctor, ¿cómo está mi marido? Papá, mi esposa está grave. Tranquila, hija. Todo va a salir yo, no te preocupes. Ella es hermosa, ¿verdad? Sí, debe de estar orgulloso de su familia. Sé que eres un buen hombre. Dejo a mi familia en tus manos. Comienza está a tomar cosas que se pueden dormir. Ella es un buen hombre. Sí, ya es un buen hombre. Me miras, me tomas de la mano Y me pides que me sienta a tu lado en el sofá Que extrañas cada noche de locura El besito que te daba en la mañana al despertar Que me amas, que de eso no tenga duda Pero que extrañas al hombre que el día te enseña a besar Que te hace falta Te hace falta que te diga que te quiero, que te amo Que recorra con mis manos cada rincón de tu cuerpo Que te des tuve con besos y que lo haga cada noche No importa que estés dormida, que quiero sentirte viva Que porque de vez en cuando yo te invito a una copa Que tú quieres embriagarte y que te quite la ropa Y que te haga el amor como lo hacía cuando aún éramos novios Y estés viva todavía Que quieres sentirte mía Que extrañas cada poro de mi piel Arroyadora Arroyadora La lluvia cae mojando la ventana Y la brisa sopla fuerte como si quisiera hablar Una lágrima corre por tu mejilla Nada puede detenerla Y se le ve que lleva afán Que me amas, que asusurras al oído Pero que extrañas al hombre que aún ya te enseña a besar Que te hace falta Te hace falta que te diga Que te quiero, que te amo Que recorra con mis manos cada rincón de tu cuerpo Que te des tuve con besos y que lo haga cada noche No importa que estés dormida Que quiero sentirte viva Que porque de vez en cuando yo te invito a una copa Que tú quieres embriagarte y que te quite la ropa Y que te haga el amor como lo hacía Cuando aún éramos novios Y estés viva todavía Que quieres sentirte mía Que extrañas cada poro de mi piel Te hace falta que te diga Que te quiero, que te amo Que recorra con mis manos cada rincón de tu cuerpo Que te des tuve con besos Y que lo haga cada noche No importa que estés dormida Que quiero sentirte viva Que porque de vez en cuando yo te invito a una copa Que tú quieres embriagarte Y que te quite la ropa Y que te haga el amor como lo hacía Cuando aún éramos novios Que estés viva todavía Que quieres sentirte mía Que extrañas cada poro de mi piel Lo hiciste otra vez Eres más inteligente que hermosa Pero más mala que las dos cosas Jugaste otra vez ¿Por qué volviste y me insistías? Si en realidad tú no me querías Y entraste poco a poco por donde sabías Juraste que esta vez ya no me fallarías Me acariciaste el alma con mentiras Y todo esto no lo merecía Volviste para asegurar Pero este amor Pero este amor me tuvo ciego Volví a dejar todo por ti Planeaste bien tu juego Y como siempre fui yo el que perdí Y ahora que has terminado tu obra Y que me tienes a tus pies Me abandonas otra vez Me abandonas otra vez Y entraste poco a poco por donde sabías Juraste que esta vez ya no me fallarías Me acariciaste el alma con mentiras Y todo esto no lo merecía Volviste para asegurar que aún te quiero Y sin pensar un poco en mí Te aprovechaste de este amor sincero Tan solo para alimentar tu ego Y yo creí que tú me amabas Que tonto fui por no pensar Si ya te conocía Seguramente tú habría que pasar Pero este amor me tuvo ciego Volví a dejar todo por ti Planeaste bien tu juego Y como siempre fui yo el que perdí Y ahora que has terminado tu obra Y que me tienes a tus pies Me abandonas otra vez Y ahora que has terminado tu obra Y que me tienes a tus pies Me abandonas otra vez Se di porque me dio la gana Porque trae el antojo Y con tantas fotos Ya la deseaba Se di Porque la vida es una Metí la pata y que Yo siempre te busqué Pero tú nunca estabas Se di Porque no tuve de otra Trágate tus palabras Y ahora no me salgas ¿Con qué te importas? Y si Ella lo hace mejor Ella me habló bonito Y te lo repito La vida es corta Pues si Así como lo oyes Deja de confundirte No vengo a pedirte Que me perdones Pues si Tal y como lo escuchas Y sabes que es lo peor Cuando le hice el amor Nunca pensé en tu nombre Se di Porque ella andaba sobre Pues si Así como lo oyes Deja de confundirte Deja de confundirte Se di Porque ella andaba sobre No vengo a pedirte No vengo a pedirte Se di Música Ya no te buscaré, es todo bueno de pedir perdón Se acabaron mis argumentos, no tengo más opción Que desprenderme de tu cuerpo y del aroma que dejas en mí Ya no te buscaré, me iré lejos de ti Ya no te robaré, perdí mi tiempo al querer volver Se agotaron mis energías, no te hice entender Que aunque me digo que es cierto, eres algo normal Y ese error tal vez, fue tu pretexto perfecto para separarte de mí A lo mejor ese no fue el problema A lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto para irte A lo mejor tus brazos serán falso Y en mí buscabas un placer de un rato Por eso ya no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré A lo mejor ese no fue el problema A lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto para irte A lo mejor tus brazos serán falso Y en mí buscabas un placer de un rato Por eso ya no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré